...y entregarse a las otras comunidades en mejores condiciones. También vícticos, violaciones, secuestros, básicamente identificando perfectamente cuáles son estas incidencias. Y no, aquí referimos no nada más la fuente del Ministerio Público 1-8 por el cuaderno de 7, así es como vamos ya delimitando cada una de las calles dentro de nuestras zonas. Recordemos este tan sonado, es donde requerimos motocuadrantes para mejorar la vigilancia en estas zonas, y por supuesto también los cuadrantes pie a tierra, que esos de alguna manera refieren a zonas donde tenían penetración y la asignación correcta del armamento y del equipo con el que contamos en cada una de las zonas y cada uno de los cuadrantes. La acción 4.2, referencia a la policía, donde tienen la oportunidad de saludarlos, de escucharlos y de atenderlos, así como actuar sin duda a cada una de las peticiones de nuestros ciudadanos. Quiero decirles que durante 24 horas, atenta, es imposible decirlo. Por ello, desde la propuesta que vamos a realizar, intenta revisión y ajuste del sistema de promoción que le ha dado a nuestros policías. Afectando a nuestras comunidades por el problema delincuencial. Aquí, esta es una muestra ya de nuestro sistema de plataforma Naucalpa, como ustedes podrán ver, ahí donde se desplazó ya la única manera de responder a la confianza de los ciudadanos era a base de la entrega de resultados. Escuchando de viva voz de nuestros vecinos naucalpestos, Gracias. 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 Gracias.